¿Cómo andamos? Cerrando el año Cerrando el año como lo empezamos Trabajando Eso Aquí está Arturo Que ya lo conocen Arturo Y al compañero fiel Migue Que también ya lo conocen Son los que hacen las mesas de concreto Son los que hacen todo el trabajo de los acabados Del concreto aquí Estamos trabajando el último día del año Estamos aquí con los muchachos Venimos a hacer un pequeño trabajo de concreto Lo que son unas zapatas o cimientos Para un techo que vamos a hacer aquí Sobre esta cocina exterior Ya les había mostrado anteriormente este proyecto Y aquí estamos el día de hoy Y hace exactamente un año Que empecé a subir videos Y los resultados Ustedes lo han visto Que los videos han tenido muy buena aceptación Recientemente recibimos El reconocimiento de YouTube La placa Por los 100 mil suscriptores A lo cual Estamos muy agradecidos con todos ustedes Aquí con todos los muchachos Les queremos dar las gracias Por el apoyo al canal Este canal es de ustedes Y este canal Es también de los muchachos Que hacen posible El poder Llevarles a ustedes Todo ese contenido Tan bueno Tan educativo Para todos ustedes Y los muchachos Pues Les quiero dar las gracias A todos Muchachos Arturo Miguel Israel Don Ismael Ya los conocen a todos Por aquel lado Corrió Héctor Ya conocen a Héctor También Se anda escondiendo Ahorita lo vamos a mostrar Y acá está mi primo También Francisco Arturo Te quiero dar las gracias Por participar en los videos Por mostrar las habilidades En como se hacen los acabados del concreto Arturo y Miguel Son los que están en el video Que tiene casi un millón de vistas Donde están haciendo unas mesas de concreto Y pues Ellos tienen ya Arturo, Miguel Tienen más de Casi unos 15 años ¿Verdad? Haciendo ese tipo de trabajo Ellos hacen los acabados del concreto Todos los días A eso se dedican Y es algo que Con el tiempo Pues han adquirido Toda la experiencia Y por esas razones Que pueden hacer Todos esos acabados Se ocupa experiencia Herramientas Que ya les he compartido También aquí en el canal Y Algo que quieras tú Recomendar a la gente Que quiera empezar en esto Arturo ¿Alguna recomendación? La gente de otros países Que Que quieran empezar A A trabajar en esto No Que si les gusta el trabajo Que pues Dechen ganas Nada más Que amen su trabajo Nada más Porque si nomás Lo vas a hacer Por Por dinero Pues pienso que No va por ahí la cosa Tienes que amar Lo que haces Te tiene que gustar ¿Verdad? Es un arte eso Se tiene uno que Que dedicarle tiempo Para poderse Poder Poder mejorar La práctica La práctica La práctica es la clave Acá tenemos a Miguel Miguel Unas palabras aquí Para los suscriptores No, no Gracias por Los que nos ha puesto El like Y los que nos han criticado También Se aceptan las críticas También Sí Gracias Y gracias por todo Tu trabajo Y por participar Israel ¿Qué les dice Aquí a los suscriptores O a la gente Que ve el video Gracias ¿Qué recomiendas tú A la gente Que quiere aprender Este trabajo No les va a gustar A ver Ahora vamos a pasar Acá con Primo Saluda primo Mi primo Se fue a unas vacaciones También lo han visto En muchos videos Pero ya regresó Otra vez Listo Y vamos a Tenemos muchos proyectos Este año Que les van a gustar Y que van a venir Muchos videos Así es que Si no están suscritos Amigos Suscríbanse al canal Donizma Donizma tiene el video Más popular En YouTube Lo puede presumir ¿Cuántas vistas Tienen su video Donizma? Más de un millón Donizma estaba Estaba pegando bloque Un muro de bloque Hicimos un video Y el video Donizma Tiene más de un millón Así que Muchas gracias Donizma Por salir en los videos Y El canal El canal Es de todos Es de los suscriptores Aquí en este canal Lo que tratamos Es de compartir Contenido Que le sirve A muchas personas Que puedan ver Un poquito Cómo es que Trabajamos acá Y pues Eso es lo que Eso es lo que Se trata Esto Este canal No es para controversias Es simplemente Compartir Contenido educativo Y pues Ustedes ya han visto Más o menos Lo que les estamos compartiendo Así es que ¿Alguna recomendación Donizma Para los que Quieren empezar En esto? Si verdad Que le pongan Que le pongan Amor al trabajo Si pero esto es Esto es algo Amigos Que Les quería compartir Aquí en Estados Unidos La diferencia Es de que Aquí Principalmente El cliente Valora El trabajo Valoran Aquí la calidad Entonces Ya basado En eso Las personas Que se empiezan A dedicar Aquí A cualquier Oficio De la construcción Pues se empiezan A ser muy buenos En cada trabajo En el que hacen Y por eso Es que ustedes Ven este tipo De trabajos Porque Así es como Trabajamos acá Igual yo nunca Digo que Que acá Trabajamos Mejor Toda la gente Que se dedica A hacer estos trabajos Es muy hábil Yo admiro mucho A todas las personas Que se dedican a esto Pero simplemente Nosotros tratamos De aportar Nuestro granito De arena Y tratar De que Aprendan También Aquí Agarramos Al Héctor Amigo Se nos había perdido Ahora si Ya lo agarramos Aquí Sentadito Héctor Es el que Hace la carpintería Héctor Hizo esta banca Héctor Hace Los Los techos Todo lo que son Todo lo que tiene que ver Con carpintería Y un poco de todo También Y también le queremos Dar gracias a Héctor Porque ha participado En muchos videos Héctor Muchas gracias Por todo tu trabajo Gracias por Por dejarte grabar Ya quiero correr ¿Qué le recomiendas A la gente O a los muchachos Que quieren empezar En esto Héctor? También que Pues uno Va aprendiendo Poco a poco Y sigue uno Aprendiendo también Aprendiendo en el camino Nunca deja uno De aprender ¿Verdad? Ahí vamos Poco a poco ¿De dónde aprendiste tú? Yo Ajá ¿De dónde aprendiste a hacer Carpintería? Pues En México Trabajaba un poco Pero nomás Este Como Haciendo Poniendo Poniendo O lijando las puertas Ventanas Que hacían Eso es lo que aprendí Yo en México Nomás Ok Aquí es una Estoy aprendiendo A hacer esto Poco a poco Ok No muy bien ¿Quién es tu maestro? Mi maestro Inventor Si ya saben ¿Para qué preguntan? ¿Para qué preguntan? No Ellos empezaron Israel Israel tiene Cinco años Trabajando aquí ¿Verdad? Seis Seis años Israel tiene Seis años Trabajando conmigo Héctor también Tiene casi como cinco Tengo el mismo tiempo Casi ellos Casi tienen El mismo tiempo Ellos dos Y empezamos Haciendo Escarbando Zanjas Y seguimos En los pesos Y seguimos Ustedes ya saben Yo tengo Veinte años En esto Lo que es la construcción Y pues ahí Él le sigue ayudando Lo que he podido Poco a poco Pero pues Ya cuando Estás en este trabajo Pues vas aprendiendo Con el tiempo Poquito a poquito Y lo principal Es la actitud Y pues tener ganas De salir adelante Y hay buenas oportunidades Así es que Gracias a todos amigos Les quería hacer este video Aprovechando que aquí estaban Casi todos los muchachos Que salen en los videos Y suscríbanse Así que muchachos El año que viene Vamos a hacer Trabajos buenos ¿Están listos? Así que nos despedimos Amigos Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!